Directores de programa y profesionales relacionados con la gestión académica de ingeniería industrial en la región Caribe se dieron cita en la Universidad del Magdalena, donde cumplieron con una agenda que propició escenarios para compartir experiencias en torno a esta unidad académica. En principio, revisar los resultados de aprendizaje, una determinación que nos da el Decreto 1330 y también estamos revisando los escenarios comunes en términos de nuestro currículo. Desde ACOFI hemos venido acompañando todos estos procesos para poder tener resultados conjuntos en temas de investigación, de extensión, de internacionalización, que sea un trabajo académico en el que podamos nosotros brindarle a nuestros estudiantes en la región Caribe todas las bondades que tienen los programas. En el encuentro también hubo espacio para la generación de ideas e iniciativas en torno al avance de los programas de ingeniería industrial en el Caribe colombiano, trabajando para que cumplan con los estándares que respondan a las necesidades, no solo de los estudiantes, sino del territorio. Tenemos también compromisos para fortalecer los vínculos de investigación, de internacionalización. Nuestro interés último es mejorar la calidad de ese servicio educativo que nosotros estamos prestando acá en la región. Ver qué procesos podemos mejorar como red en temas de investigación, proyección social, en lo académico, que sepan que hay muchas empresas y muchas industrias en todos los sectores, se necesitan ingenieros industriales y que pueden mejorar y optimizar los procesos indistintamente de la empresa en la que se encuentran. Desde la red de programas de ingeniería industrial Redim Nodo Caribe y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, se promueve el avance de la enseñanza a través del liderazgo de sus instituciones miembro y la representación activa en el contexto nacional y global de esta área del conocimiento.